Para esto necesitas tres partes, bueno, dos partes. Vamos a hacer una flor y tú después decides si la quieres volver un trompo. Entonces mira, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a sacarle todas las líneas en valle por la misma cara. En ese sentido es mucho más fácil. Entonces mira, aquí está esta, luego está otra. Insistí con el amarillo, creo que es un color bonito, pero bueno, y también irradia energía. Entonces por eso usamos este contraste pues para que se vea bien. Ahora mira, también le sacas la horizontal, recuerda que esas salen uniendo lado con lado. Y la otra horizontal. Esta flor queda como un girasolito, entonces es chévere porque queda un girasolito plano y esas se las puedes pegar a tus cartas y se ve muy bonito. Entonces mira, desdoblamos aquí y ahora vamos a llevar estos bordes a la mitad. Este aquí también y los dos de los lados. Claro que uno por uno, no, no vas a dejarlo doblado porque no se te va a reducir el cuadrado. Ahí, qué bien. Chicos, estoy muy feliz porque muchos de ustedes se han unido a nuestro club de origami. Ya tenemos, no puedo creerlo, tenemos 1,133 personas en el club de origami y no solamente de Colombia, sino que también tenemos personas de todas partes del mundo. Y es una cosa increíble. Mira, tenemos gente de Egipto, de Hong Kong, de Japón, de Francia, de Argentina, de Chile y aquí podría mencionar muchísimos países. Creo que ya tenemos, si fuera por gente del grupo, presencia en todos los continentes y eso es una cosa lo más de linda. Hay gente que ya ha empezado a compartir cosas, eso está bien. Digamos que no solamente esperen que les compartamos las personas que estamos detrás del grupo, sino que hay unos que también han empezado a mandar sus eventos. Ahorita viene un en congreso de origami en Perú, otro en Bolivia. En fin, hay muchas actividades. Sí, definitivamente hay que hacer el noticiario del origami. Pensaré en eso y lo haré la próxima semana, confiando en Dios. Entonces bueno, ya tenemos aquí eso. Entonces vamos a darle la vuelta. Si te das cuenta, toda la línea las hice por la misma cara. Tú le das la vuelta y vamos ahora a doblar estas esquinas por donde está el monte, al centro. Entonces mira, voy a doblar aquí, mira, si alcanzas a ver ahí. Lo chévere de este contraste es que nos deja ver claramente esto. Esto lo vamos a desdoblar luego, pero lo vamos a dejar así para que lo entiendas más fácilmente. Ahora vamos a doblar acá al centro y vamos a doblar acá al centro también. De nuestros amigos de Bucaramanga no nos hemos olvidado. Muchos saludos a Master Yoda, al Pingo, al Pingo que tiene unos videos. Hizo ahorita una máscara. Entonces ahí está, si parece la rana René. Bueno, no sé, tú le verás la cara que sea. Entonces miren, lo que sigue ahora es que vamos a hundir estos puntos acá y acá. ¿Sí ves? Aquí estamos usando en nuestro favor la memoria del papel. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cerrar esto aquí y aquí. Lo chévere del contraste de colores es que nos deja ver esto muy claramente. Entonces miren, ya tenemos esta forma. Si te das cuenta aquí hay unos cuadritos y vamos a tener en cuenta el centro que está acá. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a doblar en cada cuadrito de estos, sobre la diagonal, estos bordes al centro. Recuerda que la esquina debe quedarnos al centro. Si la hacemos al contrario, nos saldrá otra figura diferente a la que estamos proponiendo. Eso no está mal, ¿no? Pues tú quieres hacer algo distinto, pero entonces aprovecha lo que estamos haciendo aquí para conocer figuras nuevas. No hagas siempre las mismas figuras. Tranquilo que yo no soy envidioso. Si tú haces figuras, pues yo también las quiero conocer, pero entonces necesitamos saber cómo las conocemos. Si quieres, haz un álbum en alguno de los servicios de internet, en Flickr, en donde tú quieras. Bueno, de pronto no en Metroflok, que eso ahí es más bien para la gente que quiere exhibirse. Entonces tú haces tu álbum y nos mandas tu dirección y nosotros podemos pasar tus figuras aquí. Acuérdate como hicimos con nuestros amigos el semestre pasado, la temporada anterior, cuando pasamos los videos de Yuridia, ¿te acuerdas? Y también el muchacho este de Lituania, nuestro amigo Paulius Melines, que todavía nos sigue mandando cosas. Un saludo muy especial. No sé hablar en lituano, entonces sería hello. Bueno, eso no es lituano, pero pues el inglés afortunadamente lo entiende toda la gente. Entonces mira, ya tenemos esto aquí. Y acá también. Seguimos metiendo. Ay, yo no expliqué eso por ponerme a hablar. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Mira, te cuento. Teníamos esto acá doblado al centro, entonces lo desdoblamos. Mira, la emoción. Y ahora levantamos acá esta esquina y la idea es introducir esta sección aquí por dentro. Mira, acá. Y aquí también. Y esto lo vamos a llevar hacia arriba. ¿Listo? Entonces mira, nos ha quedado acá como una estrella. Lo que vamos a hacer ahora es esto. Mira, vamos a dejar estas puntas de la estrella aquí y vamos a doblar uniendo estos dos puntos que te estoy mostrando hacia arriba. Marcamos aquí. ¿Sí ves? Déjalo un poquito antes de unas diagonales que se alcanzan a ver acá para que en el próximo paso no nos haga estorbo este doblez. Me refiero a que se va a ir viendo así. Y tú que eres muy pilo y muy pila, ya te diste cuenta que lo que viene después está relacionado con bajar estas puntas. Entonces si tú lo dejas muy arriba, no se van a poder bajar y no nos va a salir la flor. Entonces mira, ya tenemos esto acá y bajamos las esquinas. Bajas esta esquina acá, esta esquina acá, esta esquina acá, esta esquina acá. Mira. Entonces, así se ve más o menos la flor, pero con estas puntas pues no se ve muy bien. Entonces vamos a hacerle un centro a esta flor. Vamos a hacerle un centro de color rojo. Entonces mira, el color que me gusta atrás y voy a doblar las diagonales. Saco esta diagonal rápido y saco esta otra diagonal. La parte difícil ya la decimos. Esta es muy sencilla, entonces nos va a salir muy rápido y enseguida pues ahorita vas alistando tu limonada. Dile a tu mami o tú mismo. Pídele el favor a alguien o exactamente tú mismo vas hasta la nevera y vas sirviéndote tu limonada o traes un heladito para verte tu cuento que tenemos el día de hoy. Un cuento muy chévere y que va dedicado muy especialmente a las amigas del grupo de Facebook Pink Stinks. Ahorita les hablaré un poco de eso. Y bueno, todas las esquinas al centro. Cuando ya tienes esto así que se ve como un sobrecito, vamos a hacer esto otra vez por la misma cara tres veces. Esta ya es una vez. Hacemos la segunda vez. Y ahora, cuando terminemos ese, hacemos la tercera parte. Y ahorita te muestro entonces cómo vamos a conjugar esta pieza con la otra. Ya tenemos dos veces. Y ahora la tercera vez. Mira, aquí marcamos. Aquí también. Aquí también. Y nos falta solamente una punta. Cuando ya tienes esto acá, entonces vamos a introducir esta parte en esta otra. La vamos a poner así. Pero ten en cuenta que las esquinas las vamos a meter debajo. Y con estas puntas, que en este caso están moradas, tenemos que dejar eso abajo para que no nos hagan estorbo. Si las dejan por arriba, pues no se va a ver igual de bien. Espérate que ahora sí me tocó mirar acá. No es que yo sea egoísta, sino que es muy difícil hacerlo así desde atrás. Ahora mira, esto se mete aquí. Y este último, mira. Y te va a quedar una flor muy, muy chévere que te va a servir para adornar tus cartas. Hay gente que le gusta por el lado liso, pero mira, yo lo puse por este lado porque se ve muy genial esto. Mira, estas esquinas se pueden abrir así y te va a quedar la flor con más detalles y se va a ver mucho, mucho más bonita. Mira, sigo sacando ahí esquinas. Como hay tres capas, entonces puedo sacar tres veces. ¡Oh! Y esto se ve muy bien. Y mira, quedó acá de varios colores. Lo chévere de estas hojitas de dos colores es que te permiten jugar con todos esos contrastes. Y al final, entonces abro esta última y ya tenemos nuestra flor.